Lo dicen los franceses en esta ocasión, TREF, tendremos ocasión de poder seguir hablando. Hay quien dice que no existen presos políticos en el Estado español. Lo dicen con fluición, algunos con cierta animosidad. Pero solo hay que comprobar todas esas cámaras que nos están grabando para saber que efectivamente sí existen presos políticos en el Estado español. No existen todas estas cámaras cuando desde esta cárcel salen los presos sociales. No existen estas cámaras cuando expulsan a los inmigrantes desde estas cárceles. No existen tantas cámaras cuando expulsan a la gente humilde, a la gente trabajadora de sus casas. Por eso lo que decimos es, para los que somos marxistas, las pruebas son las que se contrastan con la realidad. Y la realidad es que aquí no habría todas estas cámaras si no supieran que hoy sale, como en otras muchas ocasiones, un preso político de una cárcel española. Hace seis años y medio trataron de encarcelarnos y nos encarcelaron por hacer una apuesta por la paz. Y yo quiero felicitaros a todos vosotros y a todos vosotros por haber sostenido esa apuesta por encima de todas las provocaciones. Efectivamente, la paz es el camino. Pero en ese camino hay que llevar esa apuesta hasta el final. Y eso es lo que me propongo hacer con todos y con todas vosotras. Cuando nos metieron en la cárcel, nos metieron como vascos y como vascos salimos. Como independentistas y como independentistas salimos. Como socialistas y como socialistas salimos. Por eso lo único que quiero decir es para el final, porque ya sé que hay mucho morbo con respecto a este tema, que el mejor Lendakani y el mejor alcalde, el pueblo. ¡Guerda, Suez! ¡Hůra! ¡Horra! ¡Guerda, Suez!